Señor Aquí está tu iglesia Que en este fin de año Te viene a cantar Fue una jornada De muchas sorpresas Que a veces quisieron Nuestra fe la dio A veces enfermos A veces llorando Nuestros tragos amargos Tuvimos que dar En ratos la carga Se sentía pesada Pero en tu gran nombre Pudimos llegar Por eso aquí estamos Con gran regocijo Trayendo esta prenda De gran gratitud Con llanto en los ojos La gloria hoy te damos Por las bendiciones Que durante el año Nos brindaste tú Señor 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 Música Estos quedaron a medio camino, pues ya no pudieron la carga llevar Y otros bajaron a la losa fría, mas estos pudieron su carrera acabar Y aunque a veces tristes por ese recuerdo, mas en nuestro pecho hay felicidad Pues tu nos libraste de grandes peligros y nos protegiste con tu gran bondad Por eso este día, tu iglesia gozosa Eleva este canto con gran devoción Pidiendo en tu nombre No sigas guardando En este camino que tu nos marcaste hasta tu mansión Música Se encontraba enfermo de odios y rencores Se encontraba hundido en el mundo de maldad No aceptaba la realidad de un Dios bueno y santo Solo se gozaba en el mal No merecía sanidad Corazón enfermo de odios y rencores Escucha la voz del que por ti murió Es Jesucristo Un Dios poderoso Él te está esperando para salvación Música Oh Señor Jesucristo lo viste tan enfermo Música Lo curaste y sanaste para gloria de ti Tu amor lo ha redimido con tu gran sacrificio Y te compadeciste de él Música Y mostrastele tu amor Corazón enfermo Lleno de malicia Escucha la voz del que por ti murió Él es Jesucristo Un Dios poderoso Él te está esperando para salvación Música Voy navegando por este mundo Y buscamos un lugar mejor Sé que es largo el camino Sé que hay mucho peligro Pero es grande mi fe Hay un lugar más allá Más allá Más allá del cielo azul Donde ahí ya no hay más llanto Donde ahí ya no hay tristeza Es el puerto de Dios A ese lugar quiero llegar No me importa cuánto cueste La noche ha caído La tormenta ha llegado Más conmigo va Dios Música Hay un lugar más allá Más allá del cielo azul Música Donde ahí ya no hay más llanto Música Donde ahí ya no hay tristeza Música Música Es el camino Hacia el puerto de Dios Música Música A veces las cosas no son como yo Música Quisiera Muchos cambios ocurren en mi nueva vida Es muy cierto Tienen grandes alegrías Pero también Música 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 A veces las cosas no son Música 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 A veces sentía que cada paso sería el último Música 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 Dios recuerdo el bautismo de hace tiempo en la iglesia en el cual se invocó tu santo nombre y me dijiste tus pecados perdoné y es lo que me alienta a seguir hasta la muerte y me dijiste tu santo nombre oye el llamado de Cristo y deja ya de pecar ya no vayas en el mundo Cristo te quiere salvar mira aquel santo cordero que en una cruz él murió para sacarlos del bando por nosotros padeció y si oyeres su voz no hagas duro el corazón hoy es el tiempo aceptable el día de salvación porque mañana quizás para ti tardecerá por despreciar su llamado tu sentencia escrita está no despreciar su llamado oh ven a él sin tardar oh ven a él sin tardar y si desecha su voz mira que muy mal te irá por no aceptar su palabra a la gloria no entrará oh ven a él sin tardar y si tú aceptas su voz y si tú aceptas su voz obtendrás su bendición obtendrás su bendición él enviará tu pecado perdón y te dará el perdón te llevará a la gloria y te dará galardón pues tendrás eterno gozo perdón viviendo allá en su mansión viviendo allá en su mansión viviendo allá en su mansión no despreciar su llamado oh ven a él sin tardar oh ven a él sin tardar porque del lago del fuego oh ven a él sin tardar Cristo te quiere librar y si desecha su voz mira que muy mal te irá por no aceptar su palabra a la gloria no entrará a la gloria no entrará a la gloria no entrará ¡Gracias! Con mi alma batida me allegue a Jesús Pues quería contarle todo mi pena Yo quería contarle todas mis angustias Lo que me agobiaba le quería expresar Pero en ese instante no pude hablar Un nudo en mi pecho me quería dar Solo de rodillas callan de tu altar Y en ese instante empecé a llorar La cargos pesada le dije a mi Dios Las fuerzas me faltan para continuar Mi alma desmayaba Mira mis angustias La fe ya me falla No puedo avanzar Por eso es que vengo ante ti a implorar Quiero que me ayudes en mi tropical Quiero que me sostengas en la integridad Y cuando yo pueda mi carga llevar ¡Gracias! 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 Música Salió él con una grande ilusión, de que a su diosa América conociera, dejó a Irlanda y a su familia, y con amor a predicarse decidió. Música Pues pidió en el alma el llamado de su Dios, el entregar por gracia lo que por gracia recibió. Él dejó a su patria y en su corazón afirmó, en tierras mexicanas hablaré yo de mi Dios. Música Misionero de nombre José Estuar, 6 de enero fue el día en que llegó. Música 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 El pecado es ofensa al eterno, a la gloria no podrás entrar. Música 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 Música